Se realizan visitas periódicas, en este caso del MIES, que emite los permisos de funcionamiento. No existe falta de insumos. Todo lo básico, lo necesario para subsistir, está completamente garantizado y cubierto. Con respecto al personal, se ha realizado una reestructuración del 95% del personal, justamente en aras de que podamos estar apegados a la norma técnica de casas de acogida a nivel del país. Se cuenta completamente con el personal necesario. Sin embargo, el alcalde, al ser un tema tan sensible, siempre está dispuesto a seguir sumando manos. En el mes de marzo tendremos la incorporación de nuevas tutoras para reforzar el trabajo. Sin embargo, hasta el momento, con las 12 personas laborando en la casa, se cumplen completamente todos los estándares técnicos de una casa de acogida. No se necesita ocultar la dirección de la casa, pues es un espacio para aquellas adolescentes que están en procesos judiciales y extrajudiciales, pueden acercarse a la casa y recibir un espacio también de acogimiento. Es así que se han iniciado procesos administrativos y acciones penales. Pero sí señalado que se encuentran en investigación por parte del fiscal provincial, porque se presume que el cometimiento de esta infracción fue realizado por dos concejales que tienen derecho o derecho de fuero de corte provincial. La jueza de la violencia y familia ofició a la fiscalía que se inicie el proceso porque ella presume el cometimiento de infracción. Y así se ha derivado un cometimiento por ingreso no autorizado y otro cometimiento por el presunto delito de violencia física psicológica en contra de los funcionarios. Gracias. Gracias. Gracias.